La candidata de Morena, Delfina Gómez, prometió a empresarios asentados en Tlanepantla que de llegar a la gubernatura acabará con la corrupción en la contratación de obra pública, con el llamado moche y sobre todo con el cobro del diezmo a nuevas inversiones. ¿Qué es lo que quiere un empresario? Pues que no haya esos famosos moches que ya nos tienen así como, de manera a veces ya sabemos que tiene que llegar a una administración y es el 10% para que puedan poder trabajar de manera directa. Castigar con todo el peso de la ley a quien precisamente cobre el famoso diezmo en obras públicas. Durante una reunión con empresarios en los estudios Argos les presentó su propuesta de desarrollo económico, que apoya una regulación inteligente y la creación de un órgano para denunciar extorsiones y abusos de autoridad. Es decir, tener un órgano específico. Algo que me gustó mucho es el Observatorio Ciudadano, que lo podríamos también aplicar, no solamente en algunos temas, sino también en la cuestión de corrupción. Lo que queremos evitar es la corrupción, queremos la transparencia y eso podría lograrse a través de la participación ciudadana. Puntualizó sobre una política integral para combatir a la inseguridad y la recuperación de parques industriales. Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán. Informo para Reporte Noticias, Maribel Guzmán.